2022 ha sido un año de crecimiento para BBVA. Hemos alcanzado el mayor beneficio de nuestra historia con una fuerte expansión del crédito y con grandes avances en nuestra estrategia, centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Batimos el récord en captación de nuevos clientes, más de 11 millones. Las ventas por canales digitales siguen ganando peso y a día de hoy representan casi el 80% del total. Nuestro negocio sostenible crece tan rápido que decidimos volver a incrementar nuestro objetivo de movilización hasta los 300.000 millones de euros a 2025. La descarbonización es irrenunciable y para lograrla son necesarias inversiones colosales. Y esto es una gran oportunidad para las empresas y para las familias y, por tanto, es una extraordinaria oportunidad para BBVA acompañando y asesorando a nuestros clientes en su transición hacia un mundo más sostenible. En cuanto a las cifras, el beneficio de 2022 alcanza los 6.420 millones de euros, casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año hasta los 43 céntimos por acción y a un nuevo plan de recompra de acciones de 422 millones de euros. Y todo ello a la vez que mantenemos una holgada posición de capital. En definitiva, 2022 ha sido un año de crecimiento para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para nuestros empleados, que son los que han hecho posible todo lo anterior. Mirando hacia adelante y a pesar de la incertidumbre, en 2023 seguiremos creando oportunidades para todos y contribuyendo al crecimiento económico y social de los países donde estamos presentes. Gracias.